Hola mis artistas, bienvenidos al canal, yo soy Ángel Rivera de Artzone y estoy muy contenta de poder compartir contigo un ratito dedicado al arte y en esta ocasión al letro. El video de hoy es muy especial y es muy divertido porque vamos a iniciar con nuestras letras así que vamos a ir realizando todo nuestro abecedario en mayúscula y minúscula así que alisten sus materiales y empecemos de una vez. No olviden suscribirse y darle click en la campanita para que les llegue notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Mis artistas, iniciamos hablando de los materiales que voy a utilizar hoy. Primero tengo mis plantillas que ustedes ya saben que las pueden conseguir en el link que les dejo en la cajita de descripción o en nuestro grupo de Facebook, Artzone, Sonríele al Arte y allí van a encontrar todo el material de todos estos videos. Los invito a que se unan y de paso que se unan a nuestras redes sociales para que estemos siempre en contacto y con ideas súper chéveres para realizar. Voy a utilizar hoy mi Tombow Fudenosuke de punta suave y voy a estar utilizando este rapidógrafo o micropunta de la marca de Edding con, bueno, esta punta. Este es el número de puntica que no es como tan gruesa y me gusta bastante. Vamos a hacer hoy el abecedario, como les decía, mayúscula y minúscula. Vamos a ir trabajando las dos formas de la letra. Y, bueno, les quiero decir que este es un abecedario, pues, que a mí me ha gustado, que lo he ido modificando, que es la letra que normalmente yo utilizo, pero, pues, ustedes van a poder encontrar muchísimas, yo sé, muchísimas plantillas y la idea es que al finalizar este pequeño curso ustedes encuentren su propio estilo, lo que a ustedes les gusta y, nada, que sean muy, muy, muy originales en todo lo que van realizando. Vamos a iniciar entonces con la primera hoja. Yo voy a empezar a, bueno, recuerden también que yo la estoy trabajando en una plantilla pequeña y ustedes, si tienen marcadores de punta grande, como estos marcadores o pelicanos, los que ustedes tengan a la mano, pueden utilizar la plantilla de renglón grande. Vamos a iniciar con la letra A. Recuerden, toda línea que sube va delgada, toda línea que baja va gruesa. Esta forma ya la vemos acá de los trazos básicos, así que yo sé que la tienen muy, muy clara y es simplemente cruzarle la línea del medio. Yo me guío por la línea media, por la línea de unión. Vamos a hacer la minúscula, que es una bolita, bien bonita, bien bonita, y bajamos grueso y subimos hasta la línea de unión. Vamos ahora con nuestra letra B. Esta B, yo por lo general no le hago unión. Bajo grueso y le hago, yo le digo como la mitad de una mariposita. Vale, dos bolitas y bien uniditas aquí. Y ahora vamos a hacer la B minúscula. Bajo grueso, de aquí mismo yo subo delgado, bajo grueso y cruzo. Eso es para cuando hagamos palabras, nos quede mucho más fácil realizar la unión. Bien, la C mayúscula y la C minúscula se hace de la misma forma. A mí me gusta hacer mucho la letra redondita. No quiere decir que si ustedes la hacen de pronto muy estiradita o con piquitos, esté mal. Simplemente es el estilo de la letra. Esa es la C. Yo les digo siempre que es como un círculo sin cerrar. Vámonos con la D. La D es muy parecida a la B. Vamos aquí a bajar y bajamos grueso y le sacamos la barriguita para unirla. Y la D minúscula, una bolita, es como hacer la misma A, simplemente que le cambiamos la dimensión al círculo y hacemos más grande la rayita para unirla. Vámonos con esta E, que me gusta muchísimo. Delgadito, grueso, delgadito. Recuerden que todas nuestras líneas horizontales también van en trazo fino. Y vamos a hacer nuestra E minúscula, normalita, como la sabemos hacer. Subimos hasta la línea de unirla. La F. Bueno, siempre les he dicho que ustedes pueden manejar el estilo que más les guste y no hacerse como tan complicada la vida. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de F, mayúscula, la F minúscula, bajo, grueso, subo el gado aquí. Pero si ustedes este F de pronto no les gusta, pueden hacer una F como un poquito más normalita. Recuerden que estamos diseñando, que estamos creando y no hay límites para la parte de la creatividad. Así que ustedes pueden hacer la letra que mejor, que más se les facilite o que más les guste. Vamos a irnos con la letra G. Subo, delgado, bajo, grueso, subo y aquí. La G minúscula es muy parecida a la A y a la D, es la misma bolita. Bajamos, grueso y subo. La H es una letra también muy bonita de hacer. Bajamos, grueso, atravesamos con una línea fina. Y aquí en la minúscula, bajamos, grueso, subo, delgado, bajo, grueso y subo. Recuerden que estas formas están en los trazos básicos que están en el video anterior. También hay plantilla de trazos básicos. Y si los han practicado muchísimo, se les va a facilitar bastante este proceso. Les quiero hacer una explicación aquí pequeña del lettering falso. Porque muchas veces no tenemos marcadores punta, pincel y decimos, bueno, si no tenemos el marcador, entonces no podemos hacer nada. Y no es así. Si ustedes tienen un lápiz, un micropunta, micropuntas de colores, marcadores que no sean de puntadas flexibles, lo pueden realizar. Bueno, entonces, es simplemente que ya identificando cuáles son los trazos gruesos y los trazos finos, dibujemos la letra. Y decimos, ok, este es el trazo que baja, vamos a volverlo gruesito. Importantísimo aquí, pues, tener un muy buen pulso para que les quede bien bonito y no se vea como tan coloreado o que les quede como por líneas por fuera. Entonces, es muy fácil el lettering falso. Entonces, lógicamente, yo siempre les digo, hay que aprender todo porque, por ejemplo, a mí me gusta utilizar el marcador Posterman, que se los estaré mostrando en otro video. Y ellos no vienen punta flexible, son a base de vinilo y con ellos hago proyectos sobre madera, sobre vidrio y, pues, me toca hacer lettering falso. Entonces, es muy importante ir aprendiendo las dos cosas. Entonces, vámonos con la letra B. Otra cosa muy importante es que le demos siempre el mismo grosor a nuestras letras, en los trazos gruesos. Que no los hagamos, ejemplo, por aquí súper grueso, pero aquí demasiado, demasiado fino. ¿Vale? Entonces, eso también nos va ayudando a ir controlando nuestro pulso. Otra cosa muy chévere y muy importante del lettering falso es que nos permite no solamente rellenar, como les digo, para que parezca, pues, lettering con punta pincel, sino que nos permite decorar. Entonces, en un próximo video, cuando le dediquemos mucho, mucho tiempo al lettering falso, les estaré mostrando como todas las ideas que podemos hacer. Pero la idea es que ustedes puedan realizar su lettering sin bloqueos, les digo yo, bloqueos mentales de que no, no tengo ese marcador, o no tengo punta pincel, o no son lo costosos como para que la letra me quede bonita. Nada tiene que ver, que así ayuda muchísimo en los acabados, en los efectos y demás, pero pues, para aprender y para empezar, podemos hacerlo con este tipo de marcadores. Vamos a seguir con la siguiente hoja. Y vamos a iniciar. Con la letra I. Entonces, yo aquí hago un trazo curvo, fino, bajo, grueso, y aquí, fino para mi mayúscula. La I minúscula es muy, muy fácil, bajo, grueso, subo, delgado, y listo. Vámonos con la J. Entonces, bajamos, grueso, subimos, delgado, y nuestra línea mayúscula, horizontal, fina. La J minúscula es el mismo cuerpo de la letra, y con el puntico arriba. La K, bajamos, grueso, subimos, delgado, y... Yo sé que aquí bajamos un poquito más grueso, pero pues, a la hora de escribir me gusta que se vea como un poquito fino. Entonces, ya también ustedes van encontrando, como les digo, siempre su estilo, la forma que más les guste, y como se vayan acomodando. Vamos a hacer la L, bajamos, grueso, y atravesamos, fina. Bajamos, grueso, subimos, delgado, para la L minúscula. La M. Este ejercicio yo sé que lo hicimos bastante también en los trozos básicos, y es realizar montañitas. Aquí lo importante saber es dónde parar, para no confundirnos, porque solemos confundirnos con esta letra, con esta, de que, bueno, parece una U, parece una M, parece una N, se confunden todas. Entonces, vamos a hacerlas, a tratar de hacerlas al iniciar muy, muy claritas. Entonces, bajamos, grueso, y paro. Subo, delgado, bajo, grueso, y si ustedes quieren darle movilidad a la letra, pueden hacer una montañita más grande que la otra, o la pueden hacer muy pareja. Vuelvo y les digo, es a gusto de ustedes. La M se hace de igual forma minúscula. Bien, bien bonita. Vamos a hacer la N. La N es igual, solamente que tenemos una montañita. Entonces, bajamos, grueso, subimos, delgado, bajamos, grueso, y aquí. En este abecedario yo tengo la M y la N muy parecidas. Pero ustedes pueden jugar con sus diseños, hacer una N mayúscula de esta forma, o hacer la M mayúscula también de esta forma. ¿Listo? La O. La O es una letra bien bonita de hacer. Nos exige bastante pulso, y sobre todo, sobre las transiciones, que en casi todas las curvas debemos hacer, que siempre les digo acá, que empecemos la curva, empecemos el trazo grueso en la curva, de tal forma de que no se vaya a ver como una letra un poquito partida. Esta O yo la hago abierta, o utilizo mucho la O cerrada, que sería así, con conexión. ¿Vale? Vamos a hacer la P. La P mayúscula, bajo, grueso, casi siempre estoy trazo bajando, entonces por eso la hago como tan gruesa. Pero ustedes pueden hacer esta P también, bajo, grueso, y de aquí, subo, delgado, de acá. Recuerden que todas las letras están bien, están bonitas, siempre y cuando sea, pues, que se vea de una manera estética muy, muy, muy bonita. Recuerden seguir practicando el trazo, el lettering falso, identificando los trazos gruesos y los trazos finos. Ustedes lo pueden hacer con un lápiz, con marcadores de colores, así, con punticas finas, bien, bien bonitas. Vamos a pasar a nuestra siguiente hoja. Y vamos a hacer de la Q a la Z, a la Z, sí, vamos a hacerlo ya de una vez. Bien, vamos a iniciar con la Q, entonces, bien redondita, la Q mayúscula y acá. Si ustedes se dan cuenta, todas las formas y todas las figuras ya las hemos practicado y nos hemos aprendido el trazo grueso y el trazo fino. Así que yo sé como que ustedes son tan juiciosas, que ya lo han practicado bastante y lo pueden identificar rápido. La Q minúscula, vamos a hacerla. Una bolita como la A, bajamos y es como unir una bolita con una F minúscula. Muy, muy fácil. Y así ustedes le quieren agregar un poquito de diseño, pueden atravesarle aquí. Algo así bien bonito. La idea es que ustedes busquen imágenes donde aparezcan bastantes formas de cada letra y empiecen a ensayar para ver cuál les gusta. Esto es algo muy básico, algo como para que ustedes inicien a practicar, pero ustedes pueden ir encontrando la forma de la letra que se acomode a su estilo. Vamos a hacer la R, subimos fino, bajamos grueso, bajo grueso y aquí. Esta es una forma de hacer la R, si ustedes quieren la hacemos con el nudo. O si ninguna de estas les gusta, pueden hacer una R minúscula, de esta manera. Vamos a hacer la S, a mí me gusta hacerla como bien cabezoncita, le digo yo. O ustedes la pueden hacer un poquito más recta, o nos podemos ir a la cursiva y hacerla así. La T, la T es una letra muy bonita, yo siempre les digo que uno tiene como letras favoritas en escribir. Y porque las palabras empiezan a ver mucho más lindas, no sé. A mí me pasa eso con la H, con la T. Y además es muy fácil de hacer. Entonces la T mayúscula es como si hiciéramos una L, bajamos grueso, subimos delgado y atravesamos nuestra línea horizontal de una forma fina. La T minúscula es igual y la atravieso. También pero un poquito más abajo. Vamos a irnos con la vocal U. Bajo grueso, subo, delgado, bajo y subo. ¿Listo? Es la misma curvita que hicimos en los trazos básicos. Y la idea es que ustedes la practiquen en todo el renglón. Recuerden que la práctica diaria es la que hace la diferencia. Y la que nos va a llevar pues a aprender un poquito más rápido esta hermosa tipografía. Vamos a hacer la V. La V es muy parecida a la U. Bajo grueso, subo, delgado, pero lo vamos a hacer en punta al finalizar. Y le hacemos acá el nudito para cuando hagamos palabras hacemos la unión. Recuerden que por ahora no estoy enfatizada en la línea media, que la vamos a hacer más como cuando hagamos uniones y palabras, pero sí es mucho más fácil de que ustedes se acostumbren desde ya a ir hasta la línea de unión. Vamos a hacer la W, bajo grueso, subo, delgado, bajo, grueso, subo, delgado. Recuerden que también le pueden dar movilidad a la letra, así como hicimos con la M, que hicimos una montañita más grande y una más pequeña. Podemos hacerlo de igual forma y le podemos hacer el nudo para unir nuestra letra. La X, este trazo básico de la X también ya lo hemos practicado bastante y vamos a hacer. Subo, delgado, bajo, grueso, subo y le atravieso el trazo fino. De nuevo, subo, delgado, bajo, grueso, subo, delgado y vuelvo a subir, delgadito. Muy, muy fácil, de verdad que he tratado de buscar letras o... Pues en mis inicios traté de hacer las letras que me parecían más, más fáciles y poco a poco le iba aumentando la dificultad porque a veces queremos iniciar por algo nuevo. Pues ya lo que hacen de pronto chicas más expertas, lo que vemos en Instagram, que ellas también yo sé que llevan un proceso larguísimo, muchísimo tiempo practicando y por eso poco a poco podemos ir haciendo mejor nuestros trazos. La idea hasta aquí es que ustedes tengan un pulso muy controlado, que estén manejando muy bien la manita, los trazos gruesos le ponemos un poquito de presión, lo soltamos a la hora de hacer el trazo fino, que tengamos en cuenta el concepto de bajo, grueso, subo, delgado y que aprendamos la forma de la letra como tal. Vale, entonces vamos a hacer la Y, vamos a hacer como una U pequeñita, pero cuando bajo lo hago bastante pronunciadito. Vamos a hacer la Y minúscula que es igual y hago el nudo para la línea de unión. La Z es como un 3 y acá en la colita baja. Si ustedes lo quieren hacer de pronto un poquito más redondito, a mí me gusta más salida, más redondita. Y si no se les facilita esta Z al principio, simplemente hagan esta. No nos compliquemos con este tipo de letras. La idea es que ustedes, chicas, les practiquen muchísimo, le pongan muchísimo amor a lo que están haciendo, identifiquen qué letras se les facilita, qué no, y practiquen aquí las que ustedes digan, ok, no, con esta no fui capaz o necesito hacer más curvas. Y bueno, les voy a dejar como un bonito en este video, un agregado de cómo mejorar ustedes el pulso, que es un ejercicio que les he hecho en Instagram, que se los tengo creo que guardados en las historias destacadas, pero pues se los quiero hacer aquí. La idea es que para que tengamos un trazo continuo y fino, cuando ustedes estén por ahí, no sé, rayando, o quieran calentar la manita, que sería lo ideal cada vez que vamos a iniciar, a dibujar o a escribir, y empecemos a hacer círculos con la mano así como en modo muy suave, continuos, ¿vale? Miren, esto nos va a ayudar a calentar la manita y a ir mejorando poco a poco nuestro pulso. Pueden rayar una hoja completa mientras están mirando tele, mientras están haciendo serie, mientras acompañan a sus hijos en las tareas, bueno, en fin. La idea es que ustedes miren, rayen, rayen, rayen bastante, sin parar, sin parar, para que de esa forma vayan haciendo los trazos continuos y no sean como líneas tan separadas cuando hacemos las letras. Porque cuando hagamos palabras es muy, muy importante seguir estos trazos, ¿vale? Entonces, cojan un lapicito, lo que tengan en la mano, hagan bastantes trazos, pueden hacer espirales, listo, y así poco a poco van ejercitando su manita, pueden hacer líneas un poquito más rectas, en piquitos, aquí no pasa nada si nos quedan bonitas, si nos quedan feas, la idea es que nuestro trazo sea demasiado, demasiado continuo, muy firme, para que podamos realizar bien bonitas nuestras letras. Yo creo que esto es todo por el video de hoy, espero practiquen muchísimo, me compartan sus prácticas, yo estoy muy atenta, estamos comunicándonos por el grupo de Facebook, por Instagram también, estamos como muy activos, si también quieren encontrar, pues nuestros trabajos que hemos realizado en Pinterest, ahí estamos constantemente subiendo nuestros pines, para que ustedes activen su creatividad y hagan actividades muy bonitas, y bueno, yo creo que no es más, un gran abrazo, un besito, y nos vemos en el próximo video.